Este es el remix Aunque no pueda, tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme, me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede, esté bien o esté mal Pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más Te volví a probar, tu boca no pierdes, se vola caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar, no es tratar, es ganar Se ofrecen pero no saben meneártelo Papi tú lo prendes, yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas, déjame comértelo Nos encontramos en la disco, nos emborrachamos y nos vamos al electric club Vamos pa' mi casa a las cinco y pico, pa' hacerlo otra vez contigo, qué rico Mándame location, yo le caigo, que otra no estén inventando Que tu dulce me estoy saboreando, eh Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando, eh Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Esa sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mar Mala sin portarse mal, los partidos siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganar Y es así, pa' mi no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti, ay Mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios molerte Tú eres de esos errores, tú no vuelves y comete Siempre quiero comerte Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Oh, 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 yeah Yeah, yeah This is the remix El negrito o claro Karol G My tower Dímelo, Tay Hay music, hay flow Hay alquimico Dinero y aso